Cargar menos peso, tener mayor interactividad con la lectura, construir su propia biblioteca personal e invertir menos dinero en la compra de libros son algunos de los beneficios que la lectura digital ofrece a estudiantes universitarios. Nos permite mucha interactividad con la persona y entonces eso lo hace súper atractivo, porque en el lado de textos podemos meter videos de fórmulas y de ejemplos, entonces nos aporta muchísimo en esa parte de la interactividad que tiene con el usuario. Los libros digitales serán un 40% más económicos que los libros impresos. Primero porque se ahorra dinero a la hora de imprimir o de comprar libros, porque la puedo llevar como en formato más pequeño a todo lado y puedo cargar más cantidad de libros. Sinceramente prefiero la lectura, digamos, tradicional, pero sí tiene muchas más facilidades el uso de lecturas en formato electrónico, digamos. Me gusta tener el libro en mis manos, sin embargo sí creo que muchas veces es mucho más fácil a nivel económico y a nivel de conseguir el material, la opción digital. Bueno, me pasó hace poco un libro que estaba en España, de que allá tiene un precio y si uno lo manda a traer, digamos, por el transporte me venía saliendo el doble del precio de lo que costaba. En cambio, si están en formato digital, uno compra el formato digital y no paga ese excedente del transporte. Otros de los beneficiados serán los autores que digitalicen sus libros, pues tendrán la ventaja de que sus obras posean un mayor alcance internacional. Una vez que nosotros subamos un libro a la plataforma, este libro va a poder ser accesado desde 130 librerías asociadas al administrador de la plataforma. Con el libro digital y la plataforma digital del libro universitario costalescense, la proyección mundial es prácticamente instantánea una vez que se sube a la web. La editorial de la UCR espera digitalizar más de 800 libros del fondo editorial. Dentro de los próximos meses, la comunidad universitaria los podrá descargar en la página www.libuc.org.